Estos vídeos son patrocinados por terraria-esp.foractivo.com Si te gusta Terraria no olvides visitarlas, registrarte y postear Pero sobre todo, sobre todo, no olvides suscribirte a mi canal, es un consejo de Omega Kai Hola amigos suscriptores, amantes del Terraria, aquí Omega Kai en el episodio número 9 De esta saga de episodios que yo llamo Aventuras en Terraria con Omega Kai Bien, hoy vamos a ir al infierno, a ese lugar que muchos dicen que es imposible sobrevivir más de 5 minutos Y os voy a enseñar que hay allí que es tan difícil de matar o de sobrevivir a él Como estáis viendo aquí arriba ya he creado una cosa que ahora diré lo que es Y si os fijáis mi personaje está bastante cambiado, ¿vale? Eso es porque ya está la actualización 1.0.4 y han añadido esto de aquí que son Social Slot Que básicamente son 3 slots para ponerte pantalones, camisetas y gorro Para customizar tu personaje sin perder el equipo que tenemos aquí a la derecha Este equipo, el Molten Helmet, Molten Brast Plate y Molten Graves lo he conseguido en el infierno y os voy a decir cómo se consigue Bien, para conseguir las Hell... Le voy a buscar dónde estaba, no me acuerdo, creo que me sobró aquí Las Hellstone Bar hace falta, creo que eran 6 Hellstone Ore, ¿vale? Las chiquititas y 2 Obsidian Con eso se consigue una barra El Hellstone Ore se consigue en el infierno, ¿vale? Picando ahí abajo, mientras miles de bichos te atacan Y el Obsidian es un material que se consigue con la mezcla del agua y la lava Aquí es donde juega, tiene función Mi fábrica de Obsidian Esto es una fábrica que me he hecho yo, ¿vale? Fábrica de Obsidian Modo de empleo Colocarse en la plataforma Picar el Obsidian Y flipar Básicamente es una estructura con dos tanques Donde hay un simple punto aquí Donde se junta la lava y el agua Donde picas constantemente Y te sale constantemente Obsidian para ti Es bastante útil, sencillo de utilizar Y además Cabe decir Que la forma de regenerar Tanto la lava como el agua Es completamente infinita Me explico Como veis Tengo solamente un cubo de lava Que lo dejo aquí Lo vuelvo a coger Y cae la lava Ha caído dos gotitas de lava Habéis visto Y yo tengo un cubo entero de nuevo Por lo tanto Repetimos el proceso Cientos de veces Y lo que conseguimos Es lava Infinita Mola o no mola Como veis El tanque se va rellenando Y yo Sigo teniendo siempre El mismo cubo de agua Si queréis haceros la vuestra Imitar Este Esta estructura Porque si no No se puede hacer de otra forma Y para el agua exactamente Voy a dejar el cubo aquí Para el agua exactamente lo mismo Vamos a ver Agua infinita Es bastante útil Con esto conseguimos obsidian de gratis Sin tener que comernos el tarro Y tener que bajar al subsuelo Buscando zonas donde haya agua y lava juntas Etcétera, etcétera, etcétera Para bajar al infierno Me he creado yo aquí Una zona Que Caiga directa al infierno Básicamente te tiras por aquí Y llega al infierno Así que ahora nos vemos Bien, ya estamos en el infierno Como veis La mayagá Me están dando la bienvenida A esta especie de bichos raros Que me voy a cagar en su padre De todos Son unos bichos muy graciosos Que se teletransportan Cada vez que disparan tres veces Y sus disparos Son tan graciosos Que Atraviesan paredes Zonas enteras Uy Dos serpientes Que es que me están dando la bienvenida Me han dicho Hostia Si eso me cacáis Vamos a darle la bienvenida Como se le merece Estas serpientes Son las que sueltan El arma Que estoy utilizando Ahora mismo ¿Vale? Cada una de sus Partas ¿Vale? Cada una de sus No sé si son diez partes Que tiene cada una Diez o ocho partes Sueltan Una probabilidad Entre cien De que suelten Esta arma ¿Vale? Como Como cada vez que te cargas Una sola parte De esta serpiente Acaba destruyéndose Hay una forma Utilizando dinamita Que Os la enseñaré en vídeos posteriores ¿Vale? Ya cuando haya terminado De enseñaros el juego completo Enseñaré trucos De cómo conseguir objetos Y demás Pues uno de ellos es Con esta serpiente La utilizamos Con dinamita Y bueno Y rompemos todas las partes De golpe Y lo tenemos Estable más fácilmente A mí me costó mucho Utilizando ese truco Para los que quieran saber El arma esta se llama Sun Fury ¿Vale? Como Fury del Sol Y es la puta caña Para matar jefes Y para matar estos bichos También esta de puta madre Joder Es que son muy pesados Por eso dice la gente Que este sitio Es imposible De sobrevivir Más de cinco minutos Yo voy a bajar Para abajo Y os voy a enseñar Un truquito Para que no espameen Tanto a los bichos No aparezcan tanto Cerca tuya Bueno las serpientes Si van así que aparecen Todo lo que quieran Hay un truco Que es Veniéndote a una zona ¿Veis? Bueno Ahí ha salido un capullo De modo de eso Allá arriba Disparándome Aquí está Donde Ir a una zona Donde No hayan sitio Para espamear Cerca tuya Esta zona No es tan buena Joder No hay un momento Que me dejen A explicar nada Si Estoy tan bajo No es porque Se me haya estropeado El juego Ni nada Es que ya no puedo Bajar más en el mapa Estoy justamente En la zona más baja La tengo ya preparada Para picar la gelstone Que está aquí Voy a subir un poco Si me dejan Y voy a picar La gelstone Aquí está Ahí la tenéis No es gelstone ore Como he dicho antes Básicamente Gelstone y punto Tengo ya el pico hecho De gelstone También Sirve Bueno No es tan rápido Como el de El de demonite Pero Pica A 100% ¿Vale? 100% Pica expower Entonces No hay ningún material Que se resista Más de dos golpes Excepto el gelstone Que es el material Más duro del juego Con dos golpes Desaparece Pues es el único material Que dura dos golpes Con este pico Todos los demás materiales Mueren de un golpe Pues seguimos picando Ahora ya como tengo La armadura hecha Y tengo hecho Casi todo Lo que voy a conseguirme Es la espada Perdón Que se me ha ido el juego La espada Que también es bastante buena Es más lenta Que la Que la blade of grass Blade of grass La que conseguí en el vídeo De la jungla Pero Es más Poderosa También me servirá Para matar jefes Bueno También está bien tenerla ¿No? Además también está El ¿Cómo lo llamo? Es como Igual que el martillo Que tengo Martillo hacha Un martillo hacha De este material De material más fuerte del juego Como ya sabéis Y sí Es difícil picarlo Pues por la razón Esta De los monstruos Que son bastante fuertes Despamean cada dos por atrás La tuya Atraviesan las paradas Tanto la serpiente Como las bolas de fuego Del puto bicho Y ese Atraviesan las paradas Y te joden La vida misma Pero Si uno quiere ser bueno De verdad en el Terraria Esto lo tiene que hacer Si uno quiere sentirse A gusto Con su personaje Y decir Joder Lo he conseguido Todo en este juego No me queda nada Por conseguir Pues Hay que venir aquí Y sacrificarse Y estar Todas las horas Que haga falta Taticando Que para eso está este juego No para ser chetos Como algunos cogen Hacen sus chetos Y se olvidan de todo Y eso es Una estupidez Porque visto de mi parte Una estupidez Comprarse este juego O Y tan siquiera bajárselo Para Hacer chetos O sea Para ser chetos Para hacer hacks Y todas esas cosas Que si hombre Que no veo mal El de duplicar Es el único Que estoy hablando ¿Vale? El de El map El cartographer Este Que es para ver El mapa Entero Desde una vista Un mapa ¿Vale? El mapa entero Lo ves Como un esquema Y te enseña Donde están los cofres Y todo Bueno Mira Para aquellos Que estén Empezando a jugar Y estén bastante perdidos Pues no digo que no Pero el de duplicar objetos Le quitan Le quitan Toda la magia Al juego Bueno Voy a seguir Picando El stone Y ahora Os enseño Como creo El stone bar Y Las armas Ya que estoy Y el vídeo No veo yo Que este capítulo Vaya a durar mucho Y tenga nada así Interesante Os voy a decir Una cosa ¿Qué haríais vosotros Para mejorar Los vídeos de Terrania? ¿Queréis que haga Un vídeo De como Especie de análisis Por cada actualización? Porque ya mismo El juego se acaba ¿No? O sea Ya mismo derroto A la calavera Entro en la mazmorra Os enseño Como es la mazmorra Hablo un poquito De la nueva actualización Y la zona nueva Que hay Que es la jungla No subterránea Sino Superior Encima del mapa Me meto un poco Hablo un poco de ella Y ya el juego se acaba ¿No? No hay nada Que yo pueda Hablaros Como A mi me gustaría Seguir haciendo vídeos de Terrania Pero ¿Qué? ¿Cómo haríais vosotros? ¿Qué haríais? Un Análisis De cada De cada Actualización Me tendría que esperar A una actualización nueva Si quiero hacer eso ¿No? Las actualizaciones no salen todos los días Las actualizaciones salen Una vez cada vez A lo mejor Más o menos Y ahora porque están A juego nuevo Por eso salen tantos Pero después no salen tantísimas Actualizaciones ¿Qué haríais vosotros? Un tutorial De cómo hacer Una granja Una granja Una zona artificial De cultivo de setas O una zona artificial de serba subterránea O no sé Quiero ideas ¿Vale? Me gustaría mucho escuchar vuestras ideas Vuestros comentarios ¿Cómo haríais para mejorar todo? Si tengo que cambiar yo la voz O algo No sé Poner música No sé Porque hay cosas Serán bien recibidas Pues ya estoy en la superficie He picado 249 ¿Vale? Creo que no serán suficientes Para las dos cosas La hacha y la espada Pero por lo menos Para una de ellas Sí Tengo 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 18 de obsidian Solo Así que vamos a picar un poco En mi Fábrica De picar Obsidian Obsidian de gratis ¿Ves cómo sube? Ahí a la izquierda Tenéis 36 38 40 41 42 42 44 Y así Sucesivamente Hasta el infinito Vamos a pillar No sé 200 120 O por ahí Uy Se me ha ido para la izquierda ¿Veis? Este es un pequeño fallo Que tiene la fábrica Que es Que Se atasca A bases Si se pica Demasiado Puede llegar A atascarse ¿Veis? Para solucionar Eso Yo solía Dar un golpe ¿Veis? Daís un golpe Y se soluciona Pero Ahí poquito a poco Para que el agua Vaya ganando terreno Y se vaya quedando En el sitio Que le corresponde Que es este O sea No debéis picar Muy rápido Porque si no La fábrica Se atasca ¿Vale? Tienes que picar Bueno Despacito Entre comillas ¿Veis? Ya se vuelve a atascar Eso es por la cantidad De De agua Y de Bueno Lo que pesa el agua Supongo Lo que pesa la lava Se Vamos que no El mismo peso Y bueno Tenéis que esperar A que se rellene Todo Vamos que tenga Un martillito a mano Por eso lo tengo Esto hecho de cristal Para ir dando Un martillazo Cada vez que se quede Atascada La lava Aquí a la izquierda Se ha quedado Atascada la lava No es posible Un martillazo Uy Me acabo de querer En la grita No pasa nada Seguimos picando Hasta que desaparezca Y lo arreglamos ahora Más osidia Ya está La arreglo Y ahora colarla Bueno Se quedó un poco Piqueada Ahí la lava Ya lo solucionaré Para el siguiente vídeo Simplemente Darle un golpecito Aquí en el cristal Ya está Pero bueno Ya en otro vídeo Lo solucionaré Pues eso Para poder crear La Hellstone Bar Necesitamos un horno Del infierno En el infierno Hay una especie De casitas ¿Vale? Hechas de bloque De Hellstones Y dentro Hay Esta especie De Eh Horno Rojo Gracias a él Podemos crear La Hellstone Bar Vamos pulsado 41 Y creo que yo no puedo sacar más 41 Barras Y Podemos Hacernos Cerca de un yunque Por cierto Aquí un yunque No muy corriente No sirve Le voy a hacer Uno de estos Para ponérmelo aquí Ya que estoy Eh Podemos crearnos Molten Fury Es un arco Que las flechas Ya salen Las flechas normales Ya salen Prendidas de fuego La espadita La Fade Grat Sword Molten Picace Ya lo tengo Molten Ham Eggs Y el equipo ¿Vale? Para que veáis Cuanto vale cada uno Lo tengo aquí señalado Un poco Y me voy a hacer La espada La espada Me la pongo Aquí mismo Y aquí Y ahora os voy a enseñar Fuera Que objetos Se pueden Wow Que bicho Que objetos Se pueden encontrar En el infierno Bien Como ya he dicho La pelota esta Se puede encontrar En el infierno Nos podemos encontrar Matando monos Esto que es súper útil Que ya lo puse En el vídeo anterior De la jungla Para derrotar A las avispas A las abejas Esas de allí Del infierno Del infierno De la jungla Esto Que es bastante complicado De que se salga Que a mi me hace bastante Mientras quería conseguir La pelota Esta pelotita Mientras conseguía esto Me salieron un montón De esto Lo sueltan también Las serpientes Es básicamente Una bola Que la dejas pulsar Y la manejas tú Hasta donde quieras Es infinito No se gasta La magia Mientras la está utilizando Pero dura Un golpe Bueno Un golpe no Creo que dura dos Según que enemigo Dura un golpe O dura dos golpes Es básicamente Si hay un enemigo Escondido debajo tuya Y no puedes alcanzarlo Con esto Se alcanza fácilmente Cualquier enemigo Así que Es bastante útil Más cosas del infierno Pues ya sabéis Las el stones El obsidian Del infierno Básicamente solamente Eso Y después tenemos El martillo Que como ya sabéis Se consigue Que a lo que he visto Ahora mismo Como se consigue Y creo Que ya estoy Super preparado Para enfrentarme Con el último jefe Del juego Que es el esqueleto Así que un saludo Se despide Omega Kai Gracias por visitarme Si echáis en falta Algo que no haya hecho Por favor Decídmelo Porque me gusta Ese vídeo de Terraria Y creo que a vosotros También os gusta Y por favor Decídme algo Si me he dejado algo atrás Como la invasión goblin Que ya haré más adelante Pues si me he dejado algo Que Oye pues no has visitado Este sitio Oye pues no has Enseñame cómo se hace esto Estaréis bastante bien Así que un saludo Me despido Y hasta el capítulo Número Diez Dez No vas